Cuenta la leyenda que un buen día en la ciudad de los normales Decidieron expulsar a todo aquel que no encontrara su lugar Debe irse dijeron quien no encaje nuestras normas inclusivas Y el que no haya superado el adecuado control de calidad Y allá marcharon en desordenada caravana El río se ha convertido en un desierto de humanidad Un absurdo laboratorio en peligro de la realidad Entre mis cines inteligentes y gente clonada en impresoras 3D Despertamos en el vacío de una plaza solos al amanecer Amigas, amigos ¿Cómo están? Lo que venía cantando es el comienzo de Bajo la Mima Ciudad Un tema que escribimos en parcería con Bebeto Alves Un querido colega de Porto Alegre Y aunque la compusimos hace más de dos años La canción en un cierto sentido se tornó premonitoria De lo que en parte estamos viviendo en estos días Estaba previsto que hoy, 24 de marzo, de nochecita Estuviéramos junto a Dino y Gastón Rodríguez Presentando en el Teatro Solís nuestro espectáculo 50-25 Por las razones que todos conocen De público conocimiento, hoy no podrá ser Pero bueno, para cortar distancia Sobrellevar un poco la espera Queremos compartir algunos videos Aunque sea desde nuestras casas, en forma virtual Hoy toca cuidarse entre todos Y bueno, por supuesto haremos todo lo que esté a nuestro alcance Para que el show se reprograme Y podamos encontrarnos como nos merecemos Ustedes y nosotros Y volviendo a la canción al final dice Y preguntamos donde están los sueños Quien se robó el amor ¿Dónde olvidamos el mapa del tiempo Y aquello que llamábamos vida? ¿O será que la vida espera en esta ciudad Bajo la misma ciudad Será que el amor retiene en ti y en mí Para volver a empezar? Un abrazo grande y hasta pronto ¿Y yo qué podía hacer? Seguir cantando Seguir cantando La canción Del hombre de ningún lugar Me escribí yo sin razón Que no pretende nadie La canción Del hombre de ningún lugar Esa costumbre Esa costumbre que heredé De oír el lado de él La canción Del hombre de ningún lugar Cantando para no olvidar 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 Y bueno Que así sea Es el deseo de acá Desde casa Es el deseo compartido Con mis compañeros Sin duda Palagra de agradecimiento Especialmente a todo el equipo De producción Que han inaugurado Muchísimo Y en este momento Lo están haciendo Y no dudo que vamos a lograr en muy poco tiempo volver a dar eso. En esta fecha que es muy especial también para nosotros, porque también hay un agradecimiento muy grande a toda la gente que nos acompañó desde agosto del año pasado, cuando tocamos la sala Camacuá, fue conmovedor, cuando fuimos a Fraiventos, fue también impresionante para nosotros. Y en toda esta cuenta regresiva a este 24 de marzo, no dudo que simplemente se inicie otra cuenta para ese momento que anhelamos que va a ser muy pronto. Y bueno, estamos con otras urgencias, como todas y todos, y también las palabras de agradecimiento para la canción, que como dice el niño en su milonga, es la compañera que no solo nos comprende, sino que también nos abriga, cosa que para nosotros es invalorable. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo Vientos del sur no me hagan pensar Vientos del sur no me hagan pensar Vientos del sur no me hagan pensar